Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo video de noticias y es que Supercell nos ha dado una nueva pista de cuáles van a ser las nuevas 4 cartas evolutivas Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar, comencemos con este video Pero antes de comenzar con las nuevas pistas, vamos a hacer un breve repaso Primero Clash Royale nos compartió este video en donde nos decía que en la nueva actualización de junio iban a meter las cartas evolutivas Hasta este punto aún no sabíamos qué iban a ser, cómo iban a ser, ni mucho menos cuántas iban a ser Después Clash Royale nos compartió el segundo sneak peek en donde ya nos dio la pista de que por lo menos van a ser 4 cartas evolutivas Estos dos videos son bastante breves y no nos mencionaban nada más Y el día de hoy Clash Royale nos compartió esta imagen de acá Déjenme en los comentarios cuáles cartas creen ustedes que sean Yo en lo personal pienso que la primera, viendo la del lado izquierdo, es la lanzafuegos El siguiente es el Larry o el Escaleto El tercero, el que está en el centro, es el Bárbaro Y el que está a la derecha del todo es el Gigante Noble Y ojalá que les cambien el diseño cuando uno las mejore a este nivel Por ejemplo, sabemos que la lanzafuegos tiene el pelo como que rosado, tiene pues ropa como azul Y sería interesante ver que Supercell o que Clash Royale en este caso le agregue nuevas cosas Posiblemente que cuando caiga esta carta suelte un mini rayo color morado Distinguiéndola de que es una carta pues evolutiva, ¿no? La única carta que tengo duda es con la de en medio Porque no sé exactamente si es el Bárbaro normal o son los Bárbaros de élite Aún no sabemos exactamente que van a ser estas cartas evolutivas Pero lo más lógico es que cuando las tengamos en este nivel pues podamos desbloquearles nuevas habilidades Algo bastante parecido a lo que pasa en Brawl Stars Así que déjenme en los comentarios que habilidades creen ustedes que le debería corresponder a cada carta Yo por ejemplo pienso que a la lanzafuegos podrían ponerle como que un daño crítico, por así decirlo, ¿no? Que por ejemplo el primer cañonazo sea de un daño normal Pero el segundo cañonazo que le da a la misma tropa sea el doble o incluso el triple del daño normal Con los Larris no sé muy bien qué habilidad ponerles porque pues son bastante endebles todos Pero yo creo que sería bastante bueno una habilidad que sea como escudo para estas cartas Ya que como son bastante débiles que pues aguanten un cuentazo del P.E.K.K.A. normal y que no se mueran Ahora con la habilidad del bárbaro o con los bárbaros de élite no sé muy bien cuál de las dos cartas sean Y aquí pues sí que lo tengo claro porque en Clash of Clans existen las super tropas Y los super bárbaros la habilidad que tienen es que cuando nomás se lanzan las tropas están enfurecidas Así que yo creo que sería algo bastante similar acá en Clash Royale Que cuando nomás tiremos a los bárbaros pues ellos tengan 5 segundos con rabia y que destrocen todo lo que tengan a su paso Y por último pasamos con la habilidad del Gigante Noble Una habilidad que yo creo que estaría bastante rota y estaría bastante bien para esta carta Es que el primer golpe de el doble del daño Yo creo que las habilidades sí deberían estar un poco rotas porque para eso son habilidades especiales ¿no? Porque van a mejorar la carta pero que también dependan del jugador Por ejemplo que si la usamos mal pues esa misma habilidad se vaya en nuestra contra Eso haría que los jugadores no la activaran solo por activarla Sino que siempre deberían tener un poco de habilidad a la hora de usar estas nuevas habilidades Algo bastante parecido a lo que pasa con los campeones ¿no? Que si usamos mala una habilidad pues gastamos nuestro elixir y pues no nos sirve de nada ¿ok? Y también sería bastante bueno tener un límite de habilidades en la partida Algo bastante similar a Brawl Stars Por ejemplo en Brawl Stars tenemos 3 gadgets disponibles durante toda la partida Así que yo creo que también este mismo concepto deberían implementarlo en Clash Royale Que nada más tengamos 3 habilidades por partida Y por último quiero que me dejen en los comentarios ¿Cómo creen ustedes que podremos evolucionar estas cartas? Por ahí se está hablando bastante que las cartas evolutivas le van a abrir la puerta al elixir oscuro Que ahora del nivel 14 al nivel 15 tengamos que mejorar nuestras cartas Pero con el elixir oscuro ya no usando oro Algo que también estaría bastante bueno es que cada carta tenga 2 habilidades Y que nosotros elijamos cuál de las 2 querramos ponerle Pero bueno ya veremos al final qué es lo que dice Clash Royale con estas nuevas cartas evolutivas De momento nada más tenemos estos nuevos 3 adelantos Déjenme en los comentarios qué piensan de estas cartas evolutivas ¿Les gusta la idea o no les gusta tanto? Pasamos ahora con otras noticias Y es que el día de hoy Brawl Stars nos compartió este tweet con esta imagen que decía No tengo compañeros de equipo, tengo familia Y bueno para el que aún no ha entendido esta frase está sacada de la película de Rápidos y Furiosos Y como el día de ayer fue el estreno pues por eso Brawl Stars aprovechó y sacó esta imagen que está bastante buena Déjenme en los comentarios qué les parece si les gusta o si no les gusta Que como dato extra no sé si se habían fijado en la cara de Spike pero es que está bastante graciosa Ahora como último punto voy a jugar unas cuantas partidas en este nuevo evento de Megamonje Recuerden que el día de mañana sale el desafío Y yo voy a jugar con este mazo de acá Me parece un mazo bastante bueno Yo creo que podemos ganar bastantes partidas Lo he estado probando en algunas cuantas y me ha ido bastante bien Así que vamos a ver qué tal Primera partida nos toca en contra de Sam Y bueno aquí el truco por así decirlo es acompañar atrás del monje con todo lo que tengamos Así de fácil mucha Así de fácil así de sencillo Y ya estaría ¿no? Y ya estaría así Nada más eso Nada más eso Así como lo escuchan Ir acompañando Aquí obviamente tenerle un dragoncito eléctrico ¿no? Para que nos empiece a echar la mano ¡Ay! La habilidad no la activé ¡Qué casaca! Bueno Eh... Ok Es que le tongos por aquí diría yo No Ahí está Es los bats defienden a la Valkiria Está bastante bien Bastante piola Curandera ahora por detrás del Megamonje Y... Importantísimo Esto por acá Es que le tongos por aquí No sé para qué Furia por acá Para ese Megamonje ¡Uy! ¡Hola! ¡Qué casaca! No le activé la habilidad Pero... Por muy poco ¿eh? No le activé la habilidad Pero por un milímetro Por un segundo No, qué casaca Eso sí que no me lo creo Bueno Eh... Los bats que van a... Me van a echar la mano por ahí Bastante bien Y bueno Ahí sí que están un poco F ¿no? El monje por la otra línea Lo vamos a dejar que pegue ahí Una completa barbaridad No nos importa mucho Eh... Ponemos acá curandera otra vez Y... Y vamos a la misma ¿no? Espíritu y yo sanador Y... Y ya estaría gente Así de fácil Así de sencillo La gente acá no suele usar El cohete Y yo creo que Podríamos cambiar Diría yo Bueno aquí Tiríamos esto por acá La furia XD ¿no? Y ya estaría gente Aunque tiran malas cartas Ya está Tres coronas Así de fácil Así de sencillo No fue tan sencillo Simplemente Es como usar más su beatdown ¿no? O sea Nos olvidamos de una torre Y nos vamos a muerte Por la otra Y ya estaría ¿no? Y yo creo que por aquí Voy a ir dejando el video Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Sugerencia O comentario Como siempre Los leo acá abajo Yo me despido Mucha Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!